¡Uy, qué raro! Muy buenas tardes. ¿Pero esto qué es? Esto es tarde o temprano. Tenía que pasar. Pues ha pasado. Pero es que, ¿dónde estamos? Victoria, eres tú. Sí, tú también eres azul. Soy yo. Esta mesa es la nuestra. A ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? Está todo cambiado. Está aquí. A ver, a ver, a ver. Pero está en un sofá diferente. ¡Hala! ¿Lo habéis visto? ¡Qué bonito! ¡Qué guay! Es un sofá, churro de sofá. Nos falta el café y los croissants. No, no podemos engordar. Y luego llega el turrón. Llega la Navidad. Llega el turrón por Navidad. Oye, me gusta. Me gusta mucho ir a esa foto. A mí me encanta. Es como si estuviera en mi casa. Estamos en nuestra casa. Totalmente. Podemos trabajar. Nos lo han cambiado todo. ¡Qué bonito! Victoria, ¿así podemos trabajar? Sí, a mí me encanta. De acuerdo. A trabajar. Genial. Es que es el espíritu. Laura, no me mires así. Porque es el espíritu de Navidad. El Grinch murió. Pero aún quedan 25 días. No. Ya encendieron las luces en Barcelona. Quedan 25 días. No. Menos. No. En todo caso, 23. Estamos a día 1. Día 1. Bueno, yo para mí las Navidades es el día 24. ¿Ves? Yo es que soy muy rancia. Pero ya han encendido las luces de Navidad. Hoy te veo como negra. Por lo triste que estoy. Porque llegan ya las Navidades. ¿Viste qué fastidioso? Hoy estoy. ¡Eres Grinch! ¡Hoy estoy! ¡No! ¿Pero por qué? ¿Cómo estoy hoy? No, yo estoy muy contenta que llegan las Navidades. Yo estoy bien goy de negro, de riguroso negro. Pero porque, mira, como hay tanto color, he pensado, pues falta el negro. Voy a estar así. ¡Claro! Pues, ¿estás a gusto? Mucho. Estoy muy contenta. Porque nosotros también. Yo te lo he dicho. Es como si estuviera en mi casa. Pues, nueva era, nuevo programa, tarde o temprano. Tarde o temprano. Tarde o temprano 2.0. Que es el tarde o temprano. Pues, estaremos aquí durante todo el mes de diciembre para intentar prepararos para estas fiestas de Navidad. Y pasarlo súper bien. Y pasarlo súper bien. Bueno, pero no solamente en diciembre, ¿eh? Bueno, siempre. Todo el resto del año. ¡Hombre! ¡Hombre! Todos juntos lo vamos a pasar muy bien. Corazón de melón. Corazón de melón. ¿Qué nos cuentas hoy? Corazón. Yo quiero avisar que antes de empezar con todo, tengo una sorpresa para el final de esta sección. Porque, como muy bien han dicho, llega la Navidad, quedan 24 días ya para Nochebuena. Y he traído una felicitación de Navidad muy especial. Un tanto picante. ¿Del rey? No es del rey. No. Es, como dicen en Estados Unidos, sexy. Sexy. Ya que a todos lo llaman sexy. Hot. Sexy, hot. Pues lo vamos a traer aquí. Pero esto lo vamos a dejar para el final. Porque ahora vamos a empezar ya con el repaso semanal a esas revistas. Y empezamos con la revista Hola, que salió ayer. Y aquí la tenemos. Donde podemos ver a la fiesta de aniversario de Tamara Falcó. Que os acordáis que hizo 30 años la semana pasada. La vemos junto a su madre y junto a su hermana. Y a ver quién es la más guapa y la más elegante. Y la más joven. Y la más joven. Al medio. Exactamente. ¿Cómo lo sabes? Porque la del medio no tiene edad. No tiene edad. No tiene. Qué guapa es. Arriba, si os podéis fijar, también hay el anuncio de embarazo de Carla Goyanes. Que voy a decir que se casó en mayo. Por lo cual ha sido eso de a lo tradicional. Y si os podéis fijar abajo, hablan de la noticia de lo que será de final de año. Ese aborto de Kiko Rivera. Y Jessica, bueno, habla Pantoja. Y dice que la familia está hundida. Que están muy mal. Y aparte, ella no pudo estar cuando pasó lo del aborto. Porque ella estaba en Canarias por motivos profesionales. Con la voz entrecortada y visiblemente hundida, Isabel Pantoja habló con la prensa que le esperaba en el aeropuerto de Barajas. Y habló de cómo se encuentra la familia. Vamos a ver las imágenes de Isabel Pantoja. Bueno, pues no hay... Sabes, de verdad, cómo pronto... Sí, claro que sí, lo importante es que ella venga bien. Sí, cómo pronto vendrá un tránsito unano, seguro. Además, contando con tu apoyo, seguro que se repone mucho más fácil de todo esto. Bueno, muchas gracias, Isabel. Gracias, muy amable. Ay, cómo llora. Estaba llorando, pobrecilla. Lo pasó mal. No, pero nada, está llorando yo también. Yo veo una persona que está llorando y... Pero, ¿por qué lloraba? Bueno, supuestamente por la pérdida de ese bebé. Económica. Hay gente que dice, pues es la pérdida económica. Y ahora la gran pregunta que todos nos hacemos. ¿Habrá boda? ¿No habrá boda? Eso ya se verá. ¿Qué ha dicho Kiko Rivera? Ha dicho una cosa que a mí me ha encantado. Dice que el niño está en el cielo y que su padre está cuidando de su nieto. ¡Qué espiritual que místico no es! ¿Quién ha escrito esto? Es muy bonito. Es Kiko Rivera Dixit. Tenerlo en cuenta. Con lo cual se nos ha vuelto muy mística esta familia. Pero yo te digo, a ver, es muy triste, es una noticia horrenda, evidentemente todas las ilusiones las pierdes y tal. Pero son súper jóvenes, tienen todo el tiempo del mundo. Y perdona, ¿en qué esto tiene que frenar una posible boda? Bueno, pero la boda hay que recordar que es una familia bastante tradicional, por lo cual la boda es por el embarazo. Recordad que, Doría, según la iglesia, tú tienes que estar casada para tener hijos. Por lo cual yo creo que venía un poco por ahí. Ahora no hay hijo, no hay motivo para una boda tan a enero. Me tendrán que volver a explicar el concepto de familia tradicional. Claro, es que estamos hablando de una familia muy tradicional, Anson, y no estamos hablando de una familia moderna, que se diga. Por lo cual, claro, ahora ya no hay niño por medio. ¿Habrá boda, no habrá boda? Pero si no se casan, tendrán que quitarle todo lo que cobraron de la exclusiva, supongo que... Han cobrado una parte de la exclusiva. Seguramente no van a cobrar lo que les queda. Esto ya son temas legales que yo seguramente creo que habrá otras exclusivas para contar. Lo que de momento también sabemos es esas ya famosas campanadas de Telecinco, que van a dar a Kiko Rivera, la Pantoja y su gran alchinemigo, que ahora se ha vuelto un enemigo, que es Jorge Javier Vázquez. Yo lo que pregunto, ¿habrá ese morbo también de... ¿Van a hablar del niño mientras estén dando las uvas? ¿De ese niño ya perdido? Lo tendremos que ver. Tenemos 31 días aún para averiguarlo. Por lo cual, vamos a estar muy atentos. Y ahora sí que vamos a la revista Lecturas, que nos habla en portada de Leticia otra vez, después de esas imágenes en Chile con esa extrema delgadez. ¡Qué pesado! Ahora, María Ángela Alcázar, desde Lecturas, nos cuenta qué come la princesa. Y atención, dice que come de todo, que le gustan los alimentos sanos y natural, pero que no son necesariamente de dieta. Aparte, dicen que le encantan las hamburguesas y tiene especial predilección por las palomitas. Por lo cual, la princesa come de todo. ¿Por la gente por qué sabe lo que come la princesa? Bueno, también hay que recordar la periodista que ha escrito esto, que es María Ángela Alcázar, que son gente que siempre habla de la realeza, hablan de todos estos personajes. Supongo que es una campaña a favor para que la gente deje de hablar de esta supuesta anorexia de la princesa, que no deja ningún buen lugar a la familia real. Es verdad. Porque en caso de anorexia, no creo que les guste que se hable. Que bastante problema tienen actualmente. Exacto. Y vamos a esto, Ansoni. ¿Has visto? Es que yo te paso, amor. Una transición detrás de otra. Iñaki Urdangarín no está pasando por un buen momento y la revista Semana salió, bueno, ayer miércoles, sacó esas imágenes en portada del Duque de Palma que se le veía bastante desmejorado. Aquí lo tenéis. Esto es en las calles de Washington y se le ve bastante mal con su mujer. Y aparte os voy a leer un titular bastante impactante. Se ve que la ONG Urdangarín sacó de España más de 400.000 euros. Según dice la Fiscalía, al Instituto NOS envió en el Reino Unido esa cantidad de dinero en 10 transferencias durante 4 meses en 2007. Pero aparte no les consta en la Fiscalía que el Instituto desarrollara negocios ni proyectos en suelo británico. Por lo cual tiene no un problema, no un problemón. ¿Qué ha dicho el rey? El rey ha dicho que no quiere saber nada, pero según la Fiscalía, Iñaki Urdangarín utilizaba la Casa Real como gancho. Por lo cual, problema sí que tiene. Lo que muchos medios ahora están hablando es el papel de la infanta. Porque si tu pareja, tu esposo, de repente tiene tanto dinero, tú te preguntarás de dónde ha salido. Pues sí. Por lo cual, se está hablando de que sabe... A no ser que no se lo haya dicho. Ah, pero si tu pareja ves que de repente tiene mucho dinero, preguntas. Por lo cual, ahora muchos medios están especulando sobre qué sabía Cristina sobre esto y qué no sabía. Pues nada, un nuevo escándalo. Un nuevo escándalo en la Casa Real. Ya teníamos el de Letizia, ahora tenemos el de Iñaki Urdangarín. Y ahora sí que nos vamos a la revista que me dices, porque tienen una mala noticia para todos los habitantes de San Cugat. Porque sí, ya no tienen a su gran ciudadana ilustre, que es María José Campanario. Ha tenido que dejar la Universidad Internacional de Cataluña y dicen que lo ha dejado por sus hijos. Que sube que sus hijos le echaban mucho de menos y que según ella, lo primero son mis hijos y lo deja. Dice que la aparca por un tiempo y no descarta volver a estudiar. ¿Qué dicen las malas lenguas? Que ha sido Jesulín quien la ha presionado para dejar de estudiar ese grado en técnico de dental. A ella que ha dicho, lógicamente, que nada que deje Jesulín, nada que ha sido ella quien ha querido dejarlo todo por sus hijos. Eso es una madre coraje y lo demás son tonterías. Campanario, por mis hijos, mato. Y mi pregunta es, ¿y si fuera al revés también hubiera pasado? No lo sé, no creo. Yo tampoco lo creo. ¿Ves? Mira por qué. Yo no creo que haya sido Jesulín. No creo. No, no, digo que si Jesulín hubiera estado estudiando. Si la otra lo hubiera dicho, oye, déjalo. Bueno, es que vamos a ver. Claro, es que es difícil. Yo sé que es Navidad, que podemos pedir deseos, pero entre pedir deseos y pedir que Jesulín se ponga a estudiar en una universidad, es que Lourdes no tampoco es. No, tampoco estamos parándolo. Pero bueno, me gustaría saber si Jesulín te hubiera que ausentarse durante cuatro días de la semana fuera, si hubiera sido el mismo caso y le habrán dicho que lo dejará de hacerlo. Porque en verdad ella venir cuatro días a la semana aquí y se para allá es un súper lío. Sí, era súper lío, pero durante muchos años esto hay muchos hombres que lo han hecho y no ha pasado nada. ¿No? Y a ver, perdón, ¿y los comerciales que van a currar por 1.200 euros y que están de lunes a viernes fuera de su casa? Hablando de este tema de fuera de casa. Y hay millones de gente así y a toda la honra. ¿Y ella qué pasa? Que no puede aguantar. Pero ella, Ana Rosa Quintana, dijo algo muy bonito en los ondas, que agradezco este premio a mis hijos porque nunca me han dicho nada por no llevarlos al colegio. Por lo cual, me gustó mucho esta frase de Ana Rosa Quintana. Me encanta. Vamos a cambiar las revistas del corazón y vamos a pasar a las revistas de moda. Porque él, como ya es tradición todos los años, ha sacado en portada una guapa famosa, pues vestida de cristalitos Swarovski. La afortunada de este año ha sido Irina Shai, novia de Cristiano Ronaldo, y ha sido vestida con cristales rojos de Swarovski. Aquí tenéis la portada. Durante nueve horas, la modelo estuvo tumbada, mientras especialistas de Swarovski y él, pues fueron vistiendo su curvilínea línea, su curvilínea figura, con estos cristalitos. Por lo cual, muy guapa ella. Es muy bonita, muy bonita esta portada. Así, Terelu puede aprender un poquito también de lo que es una portada bonita. Exactamente. Fíjate que ella no necesita taparse ni ponerse medias ni nada. Es verdad. Es que, a ver... No, 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 queda muy chulo. Aparte, bueno, el reportaje se llama La mujer de rojo, y como ya sabéis, cada año él está haciendo estos tipos de reportaje. Empezó 2007 con Paz Vega, con Swarovski plateados, luego fue el Zapataqui con los azules, y el año pasado, pues, con Paula Echevarría, la hermana de Penélope Cruz y una modelo rusa, y fueron dorados. Yo os propongo una cosa, si os ha gustado esta portada, tengo el making of. ¿Lo queréis ver? Claro que sí. Vamos a ver el making of. ¡Gracias! 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 ayer en la... Que estaba ayer en la Shopping Nights. Y que Torito hizo una serie de preguntas y tal. Pues su hija está avergonzada de todo esto y no le gusta, aquí tenéis a Iba El Arín, no le gusta que su madre vaya presumiendo. Aparte, dicen algunas fuentes que es más madura la hija que la madre. Y aparte tiene otros problemas Madonna porque su ex marido, Guy Ritchie, ha dicho que su matrimonio fue una farsa, fue un culebrón y que lo único que le sirvió fue para sacar dinero, que no le sirvió para nada más. Y yo quiero recordar que este matrimonio tiene un hijo de 11 años que se llama Rocco, por lo cual, pobre niño. Laura, habías dicho que tengas una sorpresa. Sí, tengo una sorpresa. ¿Tienes una sorpresa? Tengo una felicitación de Navidad. ¿De quién? ¿De quién? De las Victoria's Secret Angels. Y nos cantan un villancico. Vemos tu sorpresa, publi de nada de nada y volvemos con más cosas. ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. Sorry, jingle bells. We don't have that in Brazil. ¡Gracias!